Ahora bien, ya entendimos, Ale, a qué se debió el retraso de seis horas, siete horas. No, no me digas. ¿Consultando con quién? No, el retraso ya yo sé de qué fue. Pero, ¿con quién? Estaban consultando, redactando. No, no, no. Ya nosotros nos dimos cuenta de que existe ya una rivalidad marcada. El chiquito, que fue el que más se molestó por considerar mentira lo que estaba diciendo Doctorcito en su último testimonio, en video, y fue al que le cantaron 30. Y lo acusaron, lo acusaron o no, le indicaron que él fue el que cometió, el que disparó el tiro que le quitó la vida a Joseph. Ok. Las bandas tienen miembros en todas las cárceles. Ellos se comunican entre ellos y no importa donde tú estés, si ellos tienen miembros ahí, tu vida coge peligro. Y la vida del Doctorcito coge peligro. Más que la de Chiquito y Luis, la del Doctorcito coge peligro. Él tiene un enemigo que le acaban de cantar 30 años por él. Señor Alequezada, por favor, dígame usted, ¿qué le pareció la condena? Bueno, no fue totalmente satisfactoria para lo que esperaba, porque yo esperaba que la mente maestra recibiera una sanción más ejemplarizadora. Aquí vemos que es la más leve y también vemos que en la posibilidad de que, por atención Miriam Herrmann, se existieron unos videos que fueron entregados, algunos fiscales que fueron allí, se violó la custodia de la cadena de la prueba. ¿Dónde está ese material? Si desaparecieron por corrupción, doña Miriam. Ese fallo pudo haber puesto a este muchacho en la calle, en la no existencia de eso. Y es un ministerio público que se desprende de algunas, se abandona algunos casos porque son del mundo urbano. Ya se nos olvidó que en septiembre de 2022, ahí en Naco, en el restaurante MG Kitchen, sucedió el tiroteo donde falleció la gente involucrada de la discoteca La Santa. A eso no se le ha dado un informe final, eso se quedó en el aire. Ahí hubo esa matación, esa matanza, y ese proceso no se cubrió. Incluso los medios lo cubrían por encimita, no se le dio seguimiento, y el Ministerio Público abandonó ese caso. Y el Ministerio Público debió, debe de dar una posición sobre el material audiovisual de la discoteca, porque ahí está el movimiento preparativo que hizo ese chico haciendo todos estos planes. Ahí es que está, y por eso a él le conviene que se desaparecieran. Entonces los dueños de la discoteca, y los fiscales que fueron a levantar eso, al desaparecerse de eso, esto está latiendo sobre la posibilidad de que ese muchacho salga mejor favorecido. Y ahí está con 15. Pero ahora, ¿qué sigue ahora? Ok, vamos, la familia de Yosa recibe un respiro, la justicia le compensó en parte, por lo menos están bajo reja. Ahora viene para la otra familia, para el doctor Nastra. Ahora el sobrevivir cada día de ese chico es el reto. Tiene que mantenerlo vivo. Y vienen chantajes para protegértelo, o para violártelo, o para hacértelo, ponértelo a sufrir allá adentro. Así que espera que eso es lo que te viene ahora de la cárcel. Mantén ese muchacho vivo cada día. Excelente. De allá le van a llamar para que mantenga la cuota, la que se ponga desde adentro. Lucy, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Me sorprendió bastante que a pesar del poco tiempo que le dieron al doctorcito, la madre se sintió satisfecha. Y yo entiendo es porque ya sabía lo que podía suceder. Estaba orientada de sus abogados y ya sabía ya qué esperar. Nos quedamos con ganas de más porque sabemos, intuimos, de que realmente el doctorcito es el único culpable, la matriz del caso. Pero, repito, en materia legal no hay pruebas. Tú sabes que a mí en lo particular, yo estaba esperando que le cantaran 30 al doctorcito, aunque en el programa de ayer yo dije, real, 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 le van a dar 20. Y yo hice una publicación anoche diciendo, le tengo una noticia que va a ser decepcionante. Y lo publiqué. Lo vi con la palabra de usted, la palabra de excepción. Sí, porque la gente estaba esperando más años para el santero. Sin embargo, se hizo justicia. Y era lo que nosotros queríamos, que se hiciera justicia. Y se logró. Por lo menos, lo que esperamos ahora es que en el proceso de apelación le sea negada. Y después de casación también, para que pueda cumplir los 15 que se merece, pero que lo cumpla. Porque no estamos en nada con que le cantaran 30 y nosotros los que estábamos a favor de que sea condenado con 30, que le canten 30 y que después salga en 10 o que salga en 15. Puede hacerlo, si por buen comportamiento todavía. Pero se le puede negar. O sea, eso es opción del juez. Es decir, en una apelación, el juez determina si sí o si no. Entonces, lo que queremos, y hay que darle seguimiento, es para que eso no ocurra. Ahora bien, el mensaje que esto envía, y ojalá y los jóvenes pudieran entender algo que yo no he visto a nadie de lo que lo ha analizado diciéndolo. Que al santero, que al organizador, oigan esto, y podría ir en contra de lo que yo pienso, pero como mi parte lógica, yo la utilizo, la expongo. Oigan esto. Se supone que por ser el santero, que por ser el organizador, que por él hacer los movimientos esa noche, se perdió una vida. Se supone, según la lógica natural, que debió tocarle más. Sin embargo, los jueces determinaron de que le tocaba menos. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que le quiero decir? Que los jóvenes que estén envueltos en ese mundo, cuando si logran entender este mensaje, ojalá y lo puedan entender. Los que están inmersos en este mundo, tienen que tomar en cuenta que aunque a ti te llamen para delinquir, la culpa mayor no va a ser del que te llamó, sino de tú por haberlo hecho, castigaron a los que él llamó. Y menos castigo al llamador. Ojo, los jóvenes ahora deberían pensar mejor cuando los llamen a cometer un delito. Porque si toman en consideración esto que pasó aquí, se van a dar cuenta de que, ah, tú me estás llamando para que atraquemos, sí, y si se la vaina sale mal, la peor de las penas me la van a dar a mí, porque aunque tú me hayas llamado, fui yo que participé. E hice un acto, ¿no? Si me hace seña, se me va. Vale, habla, habla, habla. El caso de David Ortiz, el organizador intelectual fue favorecido. Y los que fueron y ejecutaron fueron los encarcelados y sentenciados. Porque no se puede mostrar entre la contradicción de ellos de que ese chico organizó y los llamó. Ahora, este tipo estaba en otros problemas y terminó incendiado y carbonizado. Allí en la Guayiga hace dos meses. Pero no por el de David Ortiz. El, con relación al tema de los videos, señores, todavía a mí me da pena cuando yo veo que ya la jueza cantó condena y todavía la gente sigue. Y el tema de los videos y que no aparecieron y que aquello que los otros. En seguridad a la discoteca. Tuvieron un año para hablar de eso. Van a seguir el próximo año hablando de los jodios videos. Si se determinó desde un principio de que, ok, si hay videos, los videos no cuentan de nada porque el hecho no pasó frente al bar. Fue afuera, lejos de ahí. No pasó. Y las cámaras del bar, se las mostramos a ustedes aquí en un video, no enfocan hacia el lugar de los hechos. Imagínense que los videos aparecieron y se lo entregaron. Ah, no, estos videos muestran que él entró y salió con armas. Imaginémonos que se vio cuando él entró y salió con armas ya. O sea, eso no quita ni necesariamente guardar relación con el hecho. No sé si me voy a entender. Si los jueces lo vieron o no lo vieron, ya eso no importa. Ya no, no, no importa. Porque, ok, la gente se enfoca y lo video, y lo video, y lo video. Fue lo video que mataron a una gente. No, fue un arma. ¿Y por qué no preguntan y el arma, y el arma, y el arma, y el arma? Pregunten por el arma. Que esa es la que tiene que aparecer. Y si no aparece el arma, van a aparecer los videos. Entonces, reitero, cuando le pusimos el video a ustedes de lo del doctorcito, se lo tengo que poner de nuevo para que vean que la cámara no enfoca hacia allá. Porque si los videos de la discoteca evidencian algo, lo que pueden evidenciar es que el doctorcito entró con dos pistolas a la discoteca. Y no fue en la discoteca que se armó el lío, donde murió Joshua. No fue en el parqueo de la discoteca. Se lo mostramos 50 mil veces, que fue como a 20 metros de la discoteca. Entonces, ¿por qué siguen preguntando que es por los videos? Pregunten por la pistola. Y además, tuvieron un año para preguntar sobre todo eso. Ya lo que hay que procurar con relación a este tema es que no salgan y que cumplan. Es lo único que a mí me interesaría que se hablara de ese caso. Ya pasó y punto. Con relación al doctor Nastra, que he visto también mucha gente hablando de lo de Chedi, que tenemos ahí la declaración de Chedi y todo eso, de lo que ella dijo y todo. Con relación al doctor Nastra, Ahí está el resultado, hermano, de lo que fue la conducta de su hijo. Que usted hizo mucho, que hizo poco. He escuchado mucha gente que dicen, los hijos son una lotería. Yo no comparto ese criterio. Los hijos son como tú lo formas. Lo que puede ser una lotería tal vez es la preferencia sexual. Eso para mí podría ser una lotería. ¿Qué elige? Lo que puede ser una lotería es qué carrera universitaria va a elegir. Lo que puede ser una lotería es cuál es su vocación. ¿Para las artes? No. ¿Para qué? ¿Para el deporte? Eso puede ser una lotería. Pero no la crianza. No. No la formación. No. No la educación. No. Eso no es una lotería. Entonces, en el caso del doctor Nastra, él dijo, y cosa que yo le quiero preguntar a un abogado, porque él dijo en la entrevista, que él lo inscribió en la universidad y lo puso en inglés mientras estaba en prisión. ¿Eso se puede? Me llamó la atención eso. Él lo dijo eso. ¿Cómo? ¿Ahora? Él dijo en la entrevista que hizo con el innombrable, que lo primero que hizo en los primeros meses que él tuvo preso en Najayo, fue inscribirlo en la universidad y en inglés. Y lo hizo. A eso él se refería con que la familia no se abandona. Los hijos no se abandonan. ¿Será en clases dentro de la prisión? ¿O será en clases virtuales y así puede tener un aparato tecnológico? Pero podría haber sido una artimaña para decir que el chico tiene compromiso. Mira, él pertenece al Club Mauricio Valle, él tiene clases allí para ir preparando un perfil. Sí, eso yo pensé porque los abogados dicen, mira, si no está estudiando, es bueno que esté estudiando y que aparezca un registro para que cuando lo estemos defendiendo, si este joven es estudiante, pero si lo inscribieron, ya después del proceso no es válido. Todo eso es trama. Pero sí, todo eso puede ser trama. Pero lo que te quiero decir, cierro paréntesis con relación a eso. Conformidad, valentía, doctor Nastra, entender lo que pasó. ¿Fue a tu hijo o no fue a ti? Que tú tuvieras que ver o no con la formación de tu hijo. Son circunstancias de la vida. Porque a veces uno quisiera poder criar sus hijos desde cero hasta la mayoría de edad, pero resulta que a veces las circunstancias no te lo permiten porque se separa de la madre, se queda con la madre, después con la abuela, y tú trabajando, normal. Pero eso no te exime de responsabilidades. Eso no te exime de responsabilidades. Pero no sus actos se recaen sobre ti. Sus actos son de un adulto, de otro. No te caen a ti. Lo quería decir porque contra doctor Nastra no va nada. Porque nunca me ha dicho nada. Yo de hecho, yo tengo como algunos 12 años que no veo a doctor Nastra y las veces que lo vi, nos vimos en una cabina de radio para decirle que yo no tengo nada contra él y yo lo que estaba era del lado de la justicia. Yo, al igual que pudo hacer Nastra, pudo haber sido otro caso y vi el innombrable que hizo un live hoy hablando de que porque se trataba de un famoso que de hecho también una jueza mencionó lo de que es tomando un buen ejemplo, ella dijo que es tomando un buen ejemplo, porque no importa que sea famoso, que como quiera, es la justicia, es la justicia, pero al innombrable que dijo que todo era contra el doctorcito porque se trataba de no hermano, eso no ha sido así. Aquí los temas se tratan en función de de qué impacto en la sociedad genera, qué cuánta indignación puede causar. Es tan simple como eso y los medios estamos aquí para eso y no es el único caso que se le da seguimiento y no por tratarse de una figura famosa porque cuando el caso de Emily Peguero el país se volcó y después resultó que la mamá era una dirigente política por eso fue después pero fue por la por la manera atroz en que esa niña falleció y como y esa tú entiendes entonces y ahí nos vamos el niño Josiel de Santiago que murió cuando salía del aeropuerto antes de llegar a su casa que falleció que resultó que el papá es cuñado de Luisito Brito el que condenaron a 20 años entonces en ese caso específico ese niño no era famoso y la sociedad tomó el tema como 50 mil casos más que te podemos decir y te pongo como ejemplo innombrable para que tenga una idea y si no conoce la historia la conozca cuando el niño llena Saibar no era famoso ni él ni los otros dos ni yo vine ni los dos que los presos no eran famosos y la sociedad tomó el caso entonces si tú no tienes argumento en modo de defensa lo que tienes que hacer es quedarte callado y no obstruir la justicia ni intentar obstruir la justicia ni hacer actos ilícitos e ilegales como lo de mandar a rastrear un número telefónico revelado por tu propio empleado Tolentino entonces ¿quieren decir algo ustedes que iban a decir algo? ahorita dale no algo rápido ahorita que iba a hablar también del caso Jenas Aibar que es uy todavía se habla de ese caso no permitieron que saliera nunca los lo que hicieron el hecho o sea lo que tú estabas diciendo ellos solicitaron varias veces libertad apelación y no y tanto así que el que salió ya que tuvo la condena de 20 años ¿dónde está ese tipo? ese tipo inmediatamente salió desapareció y tuvieron buen comportamiento eran profesores y no se lo permitieron no se lo permitieron y salió cristiano por la atrocidad atrocidad del caso o sea la sociedad no lo permitió quiero agregar que parte de lo que como ya los famosos videos que no existen pero hay cosas que citan a doctorcito ahí ese celular que él intenta borrar el iCloud la grabación automática de la memoria es el celular que le fue despojado el nombrado José Alberto que fue una de las personas atracadas y eso es lo que pone a este muchacho en la escena porque ese celular va a ser va a ser denunciado cuando se lo quitan coincide que es el celular que donde él está teniendo comunicación y es despojado a esa persona que está en medio de un atraco donde surgieron tres o cinco disparos o sea el chico está en la escena desde el lugar organizó mandó a buscar a la gente entró al carro ahí dio instrucciones y se procedió al atraco despoja a una persona de un celular o sea él está en la escena así que olvídense los videos y ¿por qué llega incómodo a la otra discoteca? porque la vuelta se dañó o sea él está en la escena así que para adelante eso no se está discutiendo se está discutiendo es que él no disparó y si no disparó desmeritar la labor de la fiscalía porque no están los videos que no tal cosa entonces gente que nada más está fijada en eso antes cuando no existían las cámaras audiovisuales ¿cómo se resolvía un crimen? la íntima convicción del juez simple mentira Severino no había cámaras audiovisuales ¿cómo se resolvía un homicidio? íntima convicción ¿ya? simple pues no hay que darle tanta vuelta yo quiero decir ok si no fue una si murió imagínate que fue a palo que no fue con con una pistola fue a palo que aparezca el palo si no hay un muerto ahí y los testigos están diciendo que fue este que entre estos tres fue y esos tres estaban ahí hay un término como de íntima exclusión también que dime Flaco que en esos casos para poner un ejemplo el caso Emily Peguero cuando tuve la muchacha y la familia de ella tuve que son humildes son de un campito y cuando tuve la familia de Marlon que son que tienen dinero los medios se bordaron defendiéndola a ella porque la mujer la mamá de Marlon tenía relaciones y dinero y el que tiene relaciones y dinero usted sabe que pasa en el país entonces la gente no nos estamos enfocando en el doctorcito por el nombre que heredó de su padre sino que entramos en las redes sociales de Joshua y vemos que un muchacho que estudia trabaja compró un carro joven hay que trabajar mucho para compro un carro joven y entonces cuando tuve la red de él y de la familia tuve que un muchacho humilde y él no tuvo la oportunidad de tomar decisiones porque ya no la tiene pero ya estos jóvenes que están presos tomaron su decisión y por eso están de 20 y 30 y eso para mí está bien ellos ellos tomaron su decisión ahora que asuman la responsabilidad y no vamos a defender porque no que es famoso que está buscando view no ellos eligieron ese camino y entonces no se puede defender ya no hay no hay prueba ni nada ya le toca ahora sobrevivir el último baile con su mamá yo me repito me quedé sorprendida que la mamá se sintiera satisfecha pero yo pienso que ella estaba orientada ya ella sabía los que le los abogados le dijeron mira lo que más se va a lograr esto y esto y esto porque lo tomó como un mutilado se hizo justicia ella quería saber qué pasó en realidad y que se y también que no se quede como muchos casos que se quedan sin resolver impune y siendo una burla impune exacto ahora hay que ver como queda la relación entonces tirantes entre doctorcito chiquito chiquito y luis a ver qué repercusión interna a nivel de vandálica pueda pueda surgir bueno lo cierto es que ya nosotros nos dimos cuenta de que existe ya una rivalidad marcada el chiquito que fue el que más se molestó por considerar mentira lo que estaba diciendo doctorcito en su última testimonio en video y fue al que le cantaron 30 y lo acusaron le acusaron no le indicaron que él fue el que cometió el que disparó el tiro que le quitó la vida a Joseph ok chiquito recuerden que le cantaron y se van a quedar en la misma cárcel donde estaban eso fue lo que yo les dio en el hallos San Cristóbal se han distribuido en la misma área pero chiquito estaba en la victoria lo movieron a San Pedro la vez del fuego se va a quedar en San Pedro o lo mandaron para allá porque chiquito estaba en la victoria para mí hoy que los tres van a quedar acá en el área de San Cristóbal San Najayo y como alguna otra cárcel que por ahí la victoria Najayo pero ella dijo se quedarán guardando prisión donde mismo están entonces estaba el que está en Najayo es doctorcito lo que te quiero decir con todo esto es que las bandas tienen miembros en todas las cárceles en todos los países dígalo y en todos los países porque por ahí es que ustedes conocen lo de la famosa trinitaria los trinitarios dominicano play bueno los ayayines los ayayines ellos se comunican entre ellos y no importa donde tú estés si ellos tienen miembros ahí tu vida coge peligro y la vida del doctorcito coge peligro más que la de Chiquito y Luis la del doctorcito coge peligro él tiene un enemigo que le acaban de cantar 30 años por él cuando digo por él me estoy poniendo en la cabeza de Chiquito por mentir porque no fue por eso que le cantaron fue porque mató a una gente ¿verdad? pero en la cabeza de Chiquito fuiste tú el culpable porque me llamaste tú y ahora tú te negaste en el juicio son enemigos y eso no le da no le garantiza no le garantiza la vida a ese joven paz paz no uno y concluyo con esto felicitar a la población a cada dominicano a todo el que comentaba a todo el que presionó para que se hiciera justicia sin la gente sin ustedes ese caso hubiese pasado sin pena y sin gloria y le cantan cinco a cada uno y pasa como una asociación de malhechores y manas fue la presión que ustedes pusieron lo que hizo que se hiciera justicia fue la gente fuimos nosotros los medios fue la sociedad fue el país y espero que sigan así de valiente que sigan así de de buscando justicia no solamente con casos como estos con todos porque es así cuando 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 el ministerio público cuando los jueces cuando los fiscales cuando ellos deciden tomar un caso con la propiedad que lleva es cuando ve que ya es de dominio público y cuando la opinión pública está sobre eso tiene los ojos sobre eso entonces ellos tratan de ser más justos así que gracias a toda la gente sigue existiendo sigue existiendo el miedo en los medios de comunicación y en los comunicadores porque fueron pocos los medios que se hicieron eco de este caso este fue uno de esos la constancia a pesar de que nos decían que los comentarios y demás y los bots siempre fue constante este programa y eso da mucha tristeza porque realmente si hiciéramos más énfasis más fuerza y tomáramos más en serio este tipo de casos otros muchos tal vez la historia fuera diferente pero que esto nos sirva de ejemplo y que pues ahora si de verdad sigamos siendo constante en los demás casos que puedan surgir y hay gente que se quedan con la duda y siempre preguntan bueno lo estoy viendo en el chat y el taxista todavía ellos preguntan por el taxista que no va a pasar nada porque él fue que cantó y entonces lo protegieron si él no hubiese dicho todo lo que dijo tal vez estuviéramos a mitad de caso porque tú sabes que aquí para que algo de verdad se esclarezca tiene que verlo así la gente si no y si no hay cámaras y si no hay arma alguien tenía que hablar para que ubicara a los asesinos entonces finalmente él hizo su parte la hermana de Luisito no se iba a quedar callada sabiendo que él esa noche salió y estaba acostado o sea por algún lado iba a salir mira yo estaba diciendo que por lo menos al taxista debió cantarle cinco años que salió yo decía eso pero a la vez mi parte lógica me dice que si el taxista solamente transportaba a ellos y no llegó a atracar sino que formó parte de una asociación de malhechores no hizo planes y aunque lo haya hecho en varias ocasiones si esa era su participación es la es la menor de de la de lo que se le imputan a todos es la menor esa es una pero si si el ministerio público hace un acuerdo de colaboración para que tú seas el que me indique todo lo que yo necesito saber lo justo es que él no haya ido a prisión y te explico por qué porque a partir de ahí cada vez que la procuraduría que la justicia decida entrar en colaboración con uno de los malhechores para que éste te desmantele todo el entramado a fin de tú dar con el pez grande ya cualquiera va a colaborar porque sabe que si a éste no le tocó prisión entonces la justicia cumplió con el acuerdo de colaboración entonces ahora va a ser más fácil que que sigan cayendo otros que pertenezcan a a la industria delictiva de la república americana me doy a entender ahora hay un caso monstruoso que al testigo lo tiene en españa no y si por jenny lo tiene allá en españa a cuál es ese a mimilo jimé sobre qué caso el calamar el caso de donald guerrero el caso peralta guerrero el penco ese e incluso ese de allá que fue parte del club está diciendo ahora que gori moyo era el cerebro y a él lo tienen allá en españa pero él se dio todo el boato y la buena vida y ahora como tiene testigo la fiscalía lo tiene él fuera nadie sabe dónde está y lo tienen a él aportando proteín entonces si eso es un acuerdo a cambio de información mi libertad si es un acuerdo debe ser cumplido y respetado la fiscal que estaba hablando ahorita y dijo cuando le preguntaron y pienso que lo dijo por presión no y qué va a pasar con el taxista ahora que ya culminó el proceso lo van a enjuiciar o lo que fuera y ella dijo bueno se puede vamos a ver qué va a pasar o lo que fuera pienso que lo dijo ya por la presión del momento pero queda muy mal la justicia si entonces ahora enjuicia a la persona que habló porque es como tú decías qué mensaje se le envía luego a las demás organizaciones delictivas entonces no van a querer colaborar pero mira le mintieron al taxista le dieron esto y esto y esto a mí me están haciendo lo mismo tú como cómplice te tocan 10 pero si tú colaboras dame 2 habría que ver qué tipo de acuerdo que no se sabe hazme 2 para que da bien hazme 2 hay que ver bueno pero si si bueno todo depende cómo cómo se evalúan las pruebas ahora bien ya entendimos Ale a qué se debió el retraso de 6 horas 7 horas no no me diga consultando con quién no el retraso ya yo sé de qué fue pero con quién estaban consultando redactando no 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 mira qué es lo que estaban viendo Ale la jueza mira mira Ale yo no puedo creerlo el debate el debate era no era para entretener porque si mira estaba aburrida la noche estaba aburrida Ale fue eso Ale pero ni una cosa ni la otra uno estaba en ascoa y estuvo buenito estuvo buenito el debate esos son porque de ahí Leonel se pasó ahí echando de flores desde que entró en un campo que le gustaba Leonel empezó a echarle flores al presidente si Leonel en vez de a remeter ah no dame agradecerle porque usted está chido yo te quiero hacer una pregunta a ti Alex que ellos estaban festejando de